El pintoresco hipódromo de San Isidro presenta el aspecto de los grandes acontecimientos. Su nombre, coreado por miles de gargantas, es la síntesis de su estirpe de campeón, de las pampas que lo vieron crecer y de los hombres que lo prepararon para la victoria. El pintoresco hipódromo de San Isidro 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 En 20 metros finales, en el 9, Juan, con ventaja sobre 4 ganadores, ganó el disco. ¡Gracias por ver el video!